¿Qué tal chicos? Yo soy Estefan Prellus y te apuesto a que yo estoy grabando esto y tú estás dormido No, por otro lado te muestro el siguiente Pokémon de Pokémon Master y es Drifling con su entrenador Morty Y pues nada, ¿valdrá la pena tirar por él? Pues vamos a verlo Pues Morty va a salir en el evento de mañana con el entrenamiento de tipo fantasma Así que podremos verlo, podremos tener sus emblemas Nos van a dar potenciadores, los cuales yo recomiendo ahorrar los de 5 estrellas Los de 4 y 3 pues puedes utilizarlo en el que tú quieras También podrías ahorrar gemas y podrías tirar por el siguiente aniversario que faltan 15 días para que llegue Mañana también van a salir las gemas del residencial batallas Así que son muchos detallitos, yo recomiendo ahorrar para aniversario Pero si eres nuevo y estás empezando y te fascina este Pokémon pues te voy a mostrar Cuáles son sus movimientos y si renta Desde ya voy diciendo que me parece el Pokémon de tipo fantasma más fuerte hasta el momento Pues nada, vamos a ver, es un Pokémon de tipo fantasma Es de tipo débil al eléctrico Es el primer Pokémon fantasma de tipo débil al eléctrico en el juego Es atacante físico, 5 estrellas de tipo masculino Ok, datito curioso, dice que si atrapas a un Drifling cuando estás flotando en el viento en el anochecer Te llevará al otro lado Bueno, es un solo mito, no lo creas Bien, vamos a ver las estadísticas, ahora sí ya, no en serio Ya me quedan descompedazadas Es de noche y me pongo un poco de imperativo Bien, empecemos desde ya Y es el PH que me fascina Tiene 700 puntos de PH Es lo primero que me llamó la atención Queda en el top 14, tiene mucha vida Y su ataque también es muy bueno Tiene 343 Queda en el top 22 del ranking, por decirlo así Muy fuerte Tiene una defensa muy baja Que no me extraña, ya llevaba dos cosas buenas Hay que balancear Tiene defensa baja, muy bajita 202, al igual que la defensa especial 202 Tiene buen ataque, pero No me gusta porque igual no sirve de nada Es atacante físico 283, se lleva el ataque especial Y la velocidad, la verdad es que me dejó Como desilusionado Porque tiene 300 No es mucho, tampoco es poco Pensé que iba a ser un Pokémon ligero O sea, que flota Iba a ser rápido, pero no Así que, pues nada Miren que si potenciamos Acá Si potenciamos a 20 potenciadoras a Drifling Queda con 800 puntos de PH Es una locura O sea, es una locura Pero bueno No creo que se me estén tan locos A gastar todas sus potenciadores De 5 estrellas Bien, vamos con los movimientos Y desde ya estamos viendo Que tiene Su primer movimiento es muy fuerte Y es el clásico de los Pokémon De tipo fantasma Que es bola sombra Ok, bola de oscuridad Bola sombra Gasta 118 de poder O sea, ataca con 118 Es muy fuerte Nunca falla No gasta un solo oponente Tres rayitas de la barra de movimientos Y lo que hace que En ocasiones Pues podría bajarle la defensa especial al rival Bien Vamos con el siguiente movimiento Directo más Por decirlo así Quiero aclarar que hay dos movimientos Está directo Que aumenta Más un punto directo Y directo más Que aumenta dos puntos de directo O de crítico Por decirlo así Y pues nada Lo que hace es que aumenta La tasa de golpes críticos Del usuario En dos O sea que tenemos Podemos utilizar Un máximo de dos veces O sea que Tendríamos cuatro puntos de crítico Por decirlo De esa forma Bien Fuerza fantasma Vamos al debate Es lo que me ha llamado Más la atención O lo que es más curioso De este Pokémon Y es lo siguiente Miren desde ya El poder de ataque Tiene 192 puntos de ataque Es el ataque de tipo fantasma Más fuerte Hasta ahora en el juego Tenemos también a Dove Club Por acá Acá está Dove Club Para que vean la imagen Está Dove Club Tiene un poder más fuerte Tiene 200 puntos de ataque Pero Es un ataque normal Así que Pues Morty se lo lleva Un ataque fantasma 192 Muy 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 fuerte Y lo que hace Es lo siguiente El usuario Adopta una postura De presencia Fantasmal O sea como que Se hace fantasma Y Después de un tiempo Establecido Esta presencia Se desvanece O sea se vuelve Fantasma Y el usuario Ataca Ok Lo que quiere decir Es que Va a demorar un tiempo En cargar O sea no voy a atacar De alguna vez No voy a hacer Directo hit Por decirlo así Sino que Un momento O sea un turno Va a ser para activar Fuerza fantasma Y el siguiente turno Va a ser para poder Atacar En ese tiempo Va a pasar lo siguiente No se pueden usar Otras acciones O sea que no podemos activar Otras habilidades del Pokémon Pero También Los movimientos Del oponente No nos afectan O sea que En ese tiempo Los ataques Normales De los otros rivales No nos van a golpear Simplemente vamos a ser Inmune A lo que nos lance Pero no a todo Sino que también Si el usuario Es golpeado Por un movimiento De sincronización Mientras esta presencia Esta Fantasmal O sea activa La presencia Se desvanecerá Esto quiere decir Que en este tiempo De carga Pues no nos van a pegar Con ningún movimiento Vamos a ser inmunes A los golpes Pero vamos a ser Débil A los movimientos De sincronización Obviamente Nos van a pegar Y si nos pegan El poder de fuerza Fantasma Desvanece Y no vamos a poder Atacar O sea se anula Creo que lo explique bien Y que no queden dudas Por favor Bien Aparte de que va a cargar Nunca falla O sea no puede fallar El ataque Al menos que nos lance Un movimiento De sincronización Es muy fuerte Y aparte Lo bonito Lo bueno De esta habilidad Es que no nos gasta Barra de vida Y lo podemos utilizar Un máximo De tres veces Sin ninguna barrita De vida Perdón Barras de movimiento Me refiero a barra de movimiento Está genial Me gusta Pues ahora tenemos Perfora el velo Dato curioso Que lo que hace Es que aumenta Bruscamente El ataque Del usuario Pero si el usuario Sufre de problemas De estado También se va a poder subir El ataque especial Y la evasión Del usuario Esto quiere decir Que si Drifling está Bajo efectos De Envenenamiento De atadura De lo que sea De movimientos de estado Pues Se va a aumentar Aún más El ataque El ataque especial Y la evasión Creo que está ahí Ok Vamos bien Vamos con Movimientos combi Tiene Vidente místico Fuerza fantasma Por decirlo así Faton forces Y lo que es Es que tiene 200 a 300 Poder de ataque Y pues No tiene efectos Adicionales Bien Vamos a ver Acá abajo Vamos con Habilidades pasivas Su primera habilidad Pasiva Es la siguiente Sacudidos 2 Aumenta bruscamente La velocidad Del usuario Cuando el pH Del usuario Cae a la mitad O menos Esto quiere decir Que Ok Drifling Tiene 700 puntos De pH Cuando Drifling Caiga a 350 Puedes Desactiva esta habilidad Antes de eso No va a pasar Y lo que hace Es que Aumente la velocidad Cuando caiga A la mitad De su pH Última palabra Es como La habilidad De Borto Que estalla Pero en este caso Pero en este caso Lo que hace Es que Una explosión El Pokémon Usa una explosión Inmediatamente Antes de que Se desmaye O sea Cuando se debilite Drifling Va a lanzar No sé Una bomba De sombras Oscuras Y va a golpear Me imagino yo A todos los rivales Y le va a quitar Cierta cantidad De pH Solamente Cuando se debilite Y bueno Tenemos la última habilidad Que es Benefactor Que lo que hace Es que Prácticamente Como la de Eevee Que transfiere Sus habilidades Al siguiente Pokémon Pero un poquito Diferente Transfiere Las estadísticas De este par De sincronización Aunque tiene Muchas palabras Al par de sincronización Que se activará Cuando este Se desconecte Creo que así Se le ve mejor En español Significa Que Si tenemos A Drifling Este le va a pasar Y lo cambiamos En modo multijugador Van a pasarse Ya sea El ataque El ataque físico La evasión Y la velocidad Que es lo que hemos visto Se le va a pasar Al siguiente Pokémon Es prácticamente La misma habilidad De Eevee Me gusta bastante Porque Si se pierde O no O no No hacemos El daño que queremos Pues el siguiente Pokémon Va a venir fuerte Desde que se Desde que entre a la batalla Creo que ya Creo que hemos terminado Ok Tenemos el Tablero compi Pero eso ya lo voy a sacar No sé Más tarde Quiero dormir ahorita La verdad Pues nada chicos Ya hemos terminado Ya mostramos Las habilidades pasivas Su movimiento compi Sus movimientos normales Fuerza fantasma Que es el que más me fascina Y pues Si te gustó Creo que no te repetirás Es el Pokémon De tipo fantasma Más fuerte Creo yo Voy a tener que hacer Un top Para salir de las dudas Y Pues si quieres Tirar gemas por él Creo que no te arrepentirías Así que Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Estefan Reyes No se hubieras No se hubieras Pes No se hubieras No se hubieras